El salto fue muy interesante para mí, en mi carrera es un antes y un después porque Vivian es mi primera villana, vamos a ver qué sigue. Pues bueno, lo primero que cuidábamos cuando se construyó Vivian era, a pesar de que el género conserva ciertos clichés de alguna forma, tratábamos de no caer en la mayoría de ellos. Hay una estructura de la villana y en ese marco nos movimos, tratando de encontrarle cositas también agradables, porque sentíamos que si el personaje era antipático, el 100% de las escenas no tenía mucho sentido. Un poco la rivalidad y esta duda en la que se mueve Juanes en algún punto de la historia, que no es el punto que ustedes están viendo al aire, pero si recuerdan, él como que iba y volvía con ella y es porque había también momentos agradables con este personaje. Entonces tratábamos de encontrar dentro de esa densidad de Vivian qué momentos ella era nice y por qué Juanes dudaba si seguir adelante con Luisa o darse una nueva oportunidad con ella. Entonces eso fue interesante porque siempre estábamos como en la línea, en esa delgada línea de no soporto a esta mujer el 100% del día o pues mira, yo me lo pensaría con Vivian y ese era el juego un poco que queríamos trabajar a lo largo de la historia. Pues lo que no se debe hacer, también hay personajes y personas en nuestras vidas que vienen a enseñarnos un poco lo que no queremos, cómo no nos gustaría ser tratados. Creo que Vivian es un reflejo de eso para muchísimas mujeres. He recibido muchísimos mensajes por las redes sociales internos, sobre todo de personas que me cuentan sus experiencias con Vivian, que van por el mundo. Y bueno, esa falta de amor propio a veces hace que la gente se convierta en ese ser tóxico que es Vivian y me llevo eso, me llevo todo lo que no quisiera que me pasara en la vida. Cuando ya ella se sincera, cuando se sincera con todos, con la abuela, con Juanes, porque los primeros capítulos de la historia ella está tratando de pintar un personaje chévere, muestra solo su cara malvada, digamos, con Luisa y algunas veces con su hermana que la conoce perfectamente. Pero ella finge, finge, finge y bueno, si alguna vez ustedes han estado en esa posición y han tenido que ser lo que no quieren ser, saben que eso es profundamente agotador. Y ese momento de quiebre en donde ella ya dice, ¿saben qué? Voy a ser quien soy, aténganse a las consecuencias. Fue muy divertido porque ya se enloquece por completo y yo nunca había tenido en mis manos una persona tan neurótica como Vivian, entonces fue muy rico de interpretar y nuevo para mí, además. Espérense un momento, minuto de silencio. No, mentira. No, pues Dani, es que son mujeres que nada tienen que ver. Pues el giro fue de 180 grados. Ahí lo interesante como actriz era encontrar que desde la voz hasta el caminar, hasta las maneras, porque finalmente es la misma actriz, el mismo cuerpo, la misma cara y el mismo timbre de voz, era encontrar que no se parecieran en absolutamente nada y bueno, creo que hicimos un trabajo riguroso. Espero se haya logrado, espero se lo hayan disfrutado y el salto fue muy interesante para mí. Mi carrera es un antes y un después porque Vivian es mi primera villana, vamos a ver qué sigue y a seguir trabajando en que esos personajes queden en la memoria de todos ustedes como creo se ha logrado. Amigos del canal RCN, la nieta elegida no tiene desperdicio, se pone cada vez mejor, así que les pido que nos acompañen todas las noches como lo han hecho desde el primer día. Beso inmenso. ¡Gracias!